Libre, libre para expresar Lo que siento en el corazón, no tengo que callar Tienes esa libertad también Que es difícil de compartir y tú lo sabes bien Hay que buscar la solución en vez de decir adiós Alguien tiene que escuchar Oye esta canción que ya va a empezar Pronto los años pasarán Y no quiero un día despertar y me ques tarde ya Algo, algo tiene que pasar Si miramos alrededor está por comenzar Hablamos de amor, palabra común y no lo ofrecemos Nunca alguien tiene que escuchar Oye este canto Que ya va a empezar Oye mi canto 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 Gracias.